Gracias. Bueno, por fin terminé todo lo que tenía que hacer. ¿Dónde la llevo? Como no te acordás, ahora toca relajarme. Ah, sí, claro, claro. Ya cumplí con el deber y ahora me toca el placer. ¡Compadre! ¿Y compadre? ¿Qué está tu primer día de chamba? Bien, compadre, la verdad no me puedo quejar. ¿Y la tía? ¿Ya se empezó a mandar? No, no, creo que todo estaba en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Naca la pelínaca? Mira, la tía me dice que la lleve a un lugar para relajarse. Que quiere que le hagan de todo, de los pies a la cabeza. Ya pues, hermano, se te mandó con todo. No me digas que lo aplicaste. Pepe, se refería a un spa. Y yo como idiota imaginando cosas en mi cabeza, compadre. Bueno, bueno, cualquiera se confunde, ¿no? Sí, creo que eso de la fantasía solo pasa en las películas calentonas. La realidad es que la señora Marillenca está casada y que jamás se metería con su chofer. Aguanta. Sí, ¿aló, señora Marillenca? Hola, ¿tito? Ay, tito, te necesito. Perdón, ¿cómo dijo? Ay, mire, tito, me muero de vergüenza, pero de verdad es que lo necesito. ¿La señora Marillenca? Sí, compadre. Alucina que se me está mandando con todo. Dice que me necesita. Ya, ya, ya. No puede ser. Al fin, la tucitito será incorrecta. Usted ganaste, compadre. Ese tía está fortota. Pepe, pégame. Pégame para saber que no estoy soñando. Pégame. Acá, rápido. Se me pasó la mano. Hola. Hola. ¿Bueno? Ay, me colgó. Ay, no debí llamarlo. Qué tarada que soy. No, no, señora Mani. ¿Dónde estoy, eh? Está conmigo, hermano. Está conmigo, está conmigo. Estoy llamando a la tía Marillenca. ¿Aló? ¿Aló, señora Marillenca? Sí, parece que se colgó. Acá le pasa con Tito. Pepe, disculpe, por favor. Creo que abusé de su amigo. Dígale, por favor, a Tito que me perdone si lo ofendí. Mire, yo en realidad no estoy acostumbrada a hacer este tipo de cosas, pero estoy muy desesperada. Mi marido no está, Cayetana tampoco. Acaba de salir y... Y realmente, Claudio no es el hombre que yo necesito. No se preocupe, Tito ya está alistándose. ¿En serio? Ay, no sabe lo feliz que me hace. Ay, mire, me muero de la vergüenza, pero le aseguro que voy a recompensarlo. Te va a pagar, hermano. Señora Mari, no es necesario. Esto yo lo hago con sumo placer. No es necesario que me pare. Ay, Tito, por favor, déjeme pagar por sus servicios. De otra manera, no tendré la confianza para volver a llamarlo. Bueno, está bien, pero ¿de cuánto estamos hablando? Y si es rápido, seré muy generosa. Ay, por favor, venga ya. Sí, sí, ya, por favor. Esta mujer es un sueño, hermano. No, no, espere. Estoy ahí en diez minutos. Espéreme lista. Mi muchacho es cumplidor. Un buen servicio con total discreción. Compadre, se me hizo. Te ganaste, hermano. No era un sueño. Tú mismo lo escuchaste. Sí, está clarísimo. Se te mandó con todo, hermano. Más bien, apúrate, que a la doña le gusta rapidito, ¿no? Sí, voy al toque. Sí, pero... No sé, ahora sí estoy pensando en el marido y me da pena. O sea, yo sé que tiene cara y pago, pero es buena gente. Ah, pero yo, pues, hermano. A una mujer tiene que tenerla así al día, ¿no? Tienes razón. Oye, ¿y qué tal es tu vida en la cranga? ¿Me baño? Antes la lavenecito. Primero la sala, después el motorcito. Y es casi 61. 61 centímetros. Oigan, acabo de cruzarme con Lucho y su familia saliendo corriendo de la casa. ¿Ha pasado algo? Sí, la mamá de Reina se ha caído de las escaleras. Ella ha tenido que irse volando ahí a ver cómo está. No me digan, ¿la abuelita? Pobrecita, con lo dulce y buena que es. Ojalá no haya sido nada grave, ¿no? Ay, Tito, una caída así a esa edad puede ser fatal. Charito, ¿qué pasa? ¡Qué pesimista! Sí, verdad. Debe ser que estoy en mi día fatalista. ¿Día fatalista? La Viviana está embarazada. ¿De piatanazo? Pobre Charo. Bueno, permiso. Iré a bañarme. ¿Y ese milagro? Tengo una cita. ¿Con quién? Con mi jefa. Permiso. ¿Jefa? ¿Y quién es su jefa? Marijenka. Mentiroso. Bueno, no me creas. No puede ser tu jefa porque ella está con el Sebastián. Sí, pero el Sebastián es un plomazo aburrido. En cambio, yo soy un hombre de verdad y por eso me ha contratado como su chofer. Bueno, Tito, no me parece lo que estás haciendo. Mira, Tere, tú tienes a tu Manolo, yo tengo a mi Marijenka. Lo mejor que pudimos haber hecho es separarnos. Permiso. Un loco amor que no se derrepente. Un loco amor que pensará la gente. ¿Residencia Bogani, buenas noches? Claudio, soy yo, Tito. ¡Ay, qué bueno que vino! La señora Marijenka está desesperada. Ya no sabe qué hacer. Bueno, para eso estoy yo. ¡Ay, qué bueno que está aquí! Ahorita lo llevo a la habitación de la señora Marijenka. Pero recuerde, ni una palabra de esto a nadie. Total discreción. Pasé. El Tito y la Marijenka. ¡Tamaña mentira! ¿Cómo se le ocurre inventar eso al Tito? Pero todas esas cosas las hace para ver cómo reacciono yo. Ay, pobre Tito, qué iluso. Como si yo sintiera algo por él. Él a mí no me mueve ni un solo pelo, Charo. ¿Qué creía? ¿Que yo iba a reaccionar mal? ¡Qué iluso! Charo, Charo, ¿me estás escuchando? Ay, Teresa. Me siento tan mal por todo lo que ha pasado por mi cabeza cada vez que veía felices a Raúl y a Viviana sin saber que estaban esperando un bebé. Yo creo que tengo lana por ahí. ¿Lana? ¿Y para qué necesitas lana? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!